Estamos ya conectados con el ex regidor metropolitano, don Wilder Ruiz, ex congresista de la República, economista, periodista, y lo hemos convocado, y quiero agradecerle públicamente la deferencia especial para conseñar la alternativa a don Wilder, lo hemos convocado porque en estos momentos el mundo municipal, Lima Metropolitana, está conmovida, o el sensible fallecimiento de don Luis Castañeda Lozio, y lo hemos llamado porque yo recuerdo, don Wilder, que los dos últimos años de la última gestión de Castañeda Lozio, no hay que olvidar que fue tres veces alcalde de Lima, la última gestión, en sus dos últimos años, usted fue el vocero oficial de la Municipalidad de Lima, yo entiendo que en ese entonces ya don Luis Castañeda Lozio venía afectado por esta terrible enfermedad que acabó con su vida. Don Wilder, don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días. Como comprenderás, estoy dolido, estoy quebrado emocionalmente. Con Lucho me uní a una amistad de muchos años, su padre había sido amigo de mi padre en Chiclayo, y creo que el dolor es porque, no solamente por la amistad, sino que sentimos que se ha ido el alcalde más exitoso de la historia de Lima, es el alcalde más exitoso de la historia de Lima, y yo lo he dicho, lo dije en vida, y lo había declarado muchas veces. Creo que la obra de Lucho Castañeda en la infraestructura vial para modernizar Lima va a estar ahí por muchas décadas, los intercambios viales, esos túneles de San Martín y Santa Rosa de Lima que unen el Rima con San Juan del Urigancho, que miles de miles de Limeños lo usan diariamente, el intercambio vial de Naranjal, está ahí la gran obra de la infraestructura de Lucho, está el metropolitano, fíjate esa modernidad que le da al transporte y que se inicia la gran reforma, está ese espíritu solidario de la salud, están sus hospitales de la de la solidaridad, están las escaleras que era la vía expresa de los cofres, están sus casas solidarias, es decir, están los parques sonales, esos parques sonales que los convierte en los clubes privados prácticamente para esas localidades, es decir, esos centros de recreación que son los clubes de los parques sonales con piscinas, con una gran infraestructura, es decir, la obra de Lucho está en todos los campos, entonces, Oscar, solo mi agradecimiento por haber trabajado con él y como te decía al principio, sigo conmovido y quebrado por la partida de Lucho. Ahora, don Wilder, de verdad que hay que entender el estado de ánimo que lo acompaña, porque soy testigo de la gran amistad que tuvo usted con don Luis Castañeda Alosio, a tal punto que le encargó presidir la comisión de transferencia de su gestión a la actual gestión de don Jorge Muñoz, y yo recuerdo, don Wilder, en más de una oportunidad cuando hemos estado en el campo, cuando hablar de Castañeda Alosio no se podía dejar de hablar si es que no se miraba el lado humano de su gestión, y uno volteaba los ojos a los cerros y veía, pues, un tejido de escaleras que le permitía a las familias más vulnerables poder transitar con seguridad, hablar de sus locales comunales, que eran centros de reunión de estos asentamientos humanos. Es algo que grafica la sensibilidad que gobernaba a Luis Castañeda Alosio para desarrollar obras en Lima. Sí, fíjate, yo tuve la suerte de acompañarlo en dos de sus tres gestiones como alcalde. En su primera gestión, que va del 2003 al 2006, y en esta última del 2015 al 2018. En esas dos gestiones, yo fui testigo de su enorme deseo de poder ayudar a los más necesitados. En la campaña del 2002, cuando le ganamos a Andrade, que Andrade estaba por 60, 70% de aceptación, que venía de ser un alcalde muy exitoso, y una vez, una tarde, en esa campaña le pregunto y le digo, y lo sobre las escaleras, ¿por qué te empeñas tanto? Y me dijo, Wilger, es la verdadera vía expresa de los jóvenes. Es la vía expresa porque la escalera le da calidad de vida a la persona. Y esas escaleras, con el tiempo, se convirtieron en una referencia para la ubicación de las casas. Decían, vivo en la escalera número tal, escalón número tal, porque en los cerros no había forma de ir dándole numeración a las casas. Y me dijo, unos años después, estando, me acuerdo, inaugurando una escalera, me dijo, mira la gente, mira de los zapatos. La gente podía bajar, salir de su casa, y no ensuciarse en el arenal. Esa dignidad se la dio Castañeda. Es decir, son cosas tan pequeñas, de repercusión enorme, en la vida diaria. Porque eso es lo que hace un estadista. Un estadista hace cosas que repercuten en tu diario vivir para darte dignidad. Eso es lo que hace un personaje que sabe qué cosas hay que construir. Y Lucho Castañeda fue un visionario. Mira esos intercambios viales, esos intercambios viales, y las últimas obras, una que viene pasando en Joker Plaza, que te vas al sur, bajas por un túnel y entras a San Juan de Miraflores. Y entonces, ese túnel, no sabes cómo viabiliza el transporte. Es decir, la obra de Lucho no solo está en la infraestructura de la ciudad, con sus bypases y sus intercambios viales. No solamente está en la parte de la salud con sus hospitales solidarios. Esa dignidad de sus escaleras y sus casas solidarias. Está también en la cultura. Recuerdas que él reconstruye el teatro municipal después que fue quemado. Se quemó el teatro y no había forma. Y él le pone todo su empeño. Y ahí está la reconstrucción del teatro para poder hacer todo un ambiente cultural. Mira esa obra. Yo recuerdo una tarde, recuerdo perfectamente una tarde cuando pasamos por el Estadio Nacional y le dice a su chofer, para, 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 para. Ese era el parque de la reserva. Para, para, para. Y le dice, mira, Wilder, aquí voy a hacer unas fuentes de agua. Entonces, yo no visualizaba todo lo que él quería hacer. No recuerdo, estaba creo que con otro regidor, que no recuerdo ahí. Y nos contó todo lo que iba a hacer y caminamos el parque de las aguas. Años después, estuvo ahí, que es uno de los principales atractivos de Lima. Todos los peruanos que sus familiares vienen del extranjero después de cuatro, cinco, seis, ocho años, los llevan en la noche al parque de las aguas. Porque es un atractivo turístico. Entonces, así era Lucho. Lucho lo veía ahora, mira, convertir unos, este, containers que estaban abandonados, pintarlos, ponerles una carreta y un trailer y llevarlos a Independencia como consultorios médicos para darle inicio a los hospitales de la Solidaridad. Y él quería rotarlos por todo Lima. Y cuando quisieron sacar el Hospital de la Solidaridad e Independencia tres meses después, la gente se opuso. Y ahí he empezado con Lucho Rubio a hacer una serie de hospitales. Entonces, Oscar, yo estoy todavía dolido. Espero que el alcalde Muñoz tenga la grandeza, la grandeza de permitir que por lo menos unas horas pueda estar Lucho velándose en la municipalidad de Lima. creo que le cabe. Yo te cuento que todo el año pasado había tenido casi la costumbre de llamarlo los sábados a las cuatro de la tarde. Hablábamos unos minutos. Este año pude hablar con él unas tres veces por biocámara. lo notaba ya con dificultad, pero muy contento de poder saludar a ella. Así que todavía estoy Oscar, como comprenderán, conmovido, conmovido, porque se nos va el mejor alcalde de la historia de Lima. Claro, yo recuerdo, don Wilder, recuerdo, usted fue regidor en el primer gobierno municipal de don Luis Castañeda Alosio, al lado de Jorge Valdés, del teniente alcalde Parra, ¿no? Un equipo, Marco, Marco Parra, un equipo que realmente empezó a cambiar la vida a Lima bajo la dirección de Luis Castañeda Alosio. Yo recuerdo mucho en las sesiones de consejo que se hacían la forma ejecutiva en que él disponía y tenía en ustedes sus regidores los brazos para activar las directivas de don Luis Castañeda Alosio. Recuerdo muchas cosas que de verdad ahorita se me hacen comprensibles, comprensibles porque entiendo lo que para Lima significaba el cambio, el cambio que se da porque ya Lima empezaba a explosionar por sus cuatro conos, ¿no? Y cómo Luis Castañeda Alosio empezó a acercar Lima a esos conos a través de obras importantes que, mire, por ejemplo, hace poco se inauguró la avenida esta que une San Juan de Miraflores con Viel Salvador, no recuerdo ahorita el nombre, Pachacute. Pachacute, claro. Y esa fue una obra no concluida, no concluida porque le faltó tiempo, pero la inauguró el actual alcalde y ni una mención a quien impulsó esa obra, a quien dejó el presupuesto para esa obra, pero bueno, ahí están los hechos y yo de verdad también lamento porque el mundo municipal, los que somos municipalistas, sabemos lo que significó Luis Castañeda en el ocio para un cambio de la ciudad. Ojalá que la obra se entienda y haya un reimpulso, reimpulso para acercar Lima a esa Lima emergente que se ubica en los conos y hay un indicio de que sí se puede y ese indicio son las escaleras, ese tejido social con rostro humano que como usted dice don Wilber le daba dignidad a los más pobres. Sí, mira, yo sí creo que con el tiempo se le va a dar ese reconocimiento a Lucho de que con él empieza ese acercamiento humano, humano entre la infraestructura que necesitas hacer y la utilidad para el diario vivir. Esa 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 visión la tenía claramente este Lucho y después la otra cosa que hay que también reconocer es que él tuvo la capacidad para delegar y con su ojo ubicar a un equipo de gente que trabajaba casi de memoria. es decir, la gente que él juntó técnicamente trabajaba sabiendo el espíritu de Lucho trabajaban casi de memoria por eso Lima pudo empezar a cambiar en todos los campos quiero solamente recordar que en este último periodo cuando ingresamos en el 2015 y creo que la recaudación del SAT estaba por debajo de los millones y él dio la orden que teníamos que ir a un esfuerzo de recaudación encima de los mil millones y le dejamos y le dejamos al actual alcalde unas recaudaciones récord incluso le dejamos para que él se pase casi una vez por semana inaugurando una obra que le pudiera beneficiar a la ciudad de Lima él puso en azul las cuentas contables y financieras de la municipio esa ingeniería le valió que los bancos nacionales e internacionales le quisieran dar crédito a la municipalidad tuvo no recuerdo bueno tuvo las tres las tres A de calificación financiera no sé si llegó a tener el más triple A pero llegó a poner en azul las cuentas que le permitieron financieramente ser de las empresas más exitosas esa negociación y esa conversación con el Banco Mundial para que pueda financiarse la construcción del Metropolitano fue un trabajo de alta por decirte de alta cirugía en las negociaciones y en el beneficio a la ciudad esa capacidad tenía Lucho y yo sí repito esos clubs en los distritos esos parques zonales que los convierten en unos clubs con toda una infraestructura para que las familias puedan ir los sábados los domingos y durante la semana los colegios puedan ir a esos parques creo que fue de enorme de enorme utilidad para la autoestima de la gente humana hay una obra que nos pasaremos todavía un tiempo para ser evaluada positivamente ¿no? Don Wilder pero también hay que poner en la balanza de lo que fue la gestión de Luis Castañeda Alosio que no estuvo exento de algunos escándalos llámese comunicores llámese los peajes pero bueno están ahí están ahí yo creo que estos momentos permiten poner por encima de esas cosas lo que realmente Lima recibió como un cambio recibió como un cambio para acercar esa Lima moderna esa Lima tres veces coronada vía Jardín hacia esta explosión demográfica poblacional que es hoy día Lima Lima ya dejó de ser Lima acercado Lima ahora es esta expansión urbana interminable que vemos a través de sus llamados conos hacer esa mención nomás don Wilder yo agradecerle agradecerle de verdad su participación su predisposición para conversar en estos momentos difíciles y yo lo entiendo yo lo entiendo lo entiendo porque me considero un amigo muy cercano a usted y conozco de cerca lo que ha estado usted de don Luis Castañeda en su último año de gestión y de verdad lo único que me queda es reiterar mi agradecimiento por haberme permitido conversar sobre Luis Castañeda Alosio en estos momentos tan difíciles no gracias gracias Oscar como comprenderás todavía estoy muy dolido estoy quebrado en base a la amistad que nos tenemos he contestado a tu llamado porque yo sí creo que Alucho hay que rendirle el más alto honor de agradecimiento por todo lo que ha hecho por Lima y yo feliz de haber colaborado con él de haberlo acompañado y por supuesto muy honrado de haber sido este su amigo y además Chiclayano yo soy Ferreña Fano hemos estudiado en el mismo colegio este y gracias a a tu producción que está colocando unas fotos ahí que verdaderamente me llenan de orgullo y también de tristeza esa foto que están ponchando es después de haberme de haber dado yo el discurso por el aniversario de Lima claro que ironía dentro de seis días dentro de seis días Lima está cumpliendo este sus años de fundación española y ahí justamente estoy terminando de dar el discurso de orden en una sesión solemne que tan gentilmente me había pedido mucho así que nada Oscar un abrazo y un caluroso abrazo a todos los niños y por supuesto mi dolor con la familia de lucha Don Wilde Ruiz muchas gracias reiterado mi agradecimiento y un abrazo a la distancia hemos estado con Don Wilde Ruiz Silva es regidor metropolitano una persona que si alguien puede hablar de Don Luis Castañeda Alosio es él Wilde Ruiz Silva un abrazo